Música Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Marina Golés, secretaria de Cultura, Educación y Turismo, invita a los vecinos más pequeños a participar del festival de cine infantil denominado Molinos de Papel. Maipú Cortos ha decidido tener un hijo que va a ser Molinos de Papel, el nuevo festival para chicos y adolescentes, el cual se comienza desde el mes de marzo a recibir y a recepcionar en la dirección que está en Facebook, en todos los registros y todos los procesos que tienen que seguirlo vía Facebook en Maipú Cortos, para guiarse con Molinos de Papel. Molinos de Papel intenta poner el énfasis en todo lo que va a ser la producción escolar de nuestros niños maipuenses con sus docentes y en todo lo que individualmente cualquier niño o joven se anime y quiera producir. Así que es el momento de que se animen desde pequeños, que se animen a producir, que se animen y sueñen con sus propias producciones y relatos, porque el cine es una forma de relatar. Así que animarse, animate e inscribite en Molinos de Papel. ¡Suscríbete al canal! El coordinador de los Juegos Buenairenses, Marcelo Ali, nos informa sobre la inscripción a la competencia. Además, nos cuenta qué categorías intervienen y qué deportes estarán en juego. Bueno, no sé si extenderán la inscripción una semana más, pero bueno, ante la duda estamos cerrando el próximo viernes, o sea mañana, no, el de la semana que viene, cerrando la inscripción, lo que es principalmente la lista de Buena Fe. Es categorías menores, cadetes y juveniles, se está inscribiendo handball, volei, básquetbol, atletismo, fútbol, futsal, ajedrez, tenis de mesa, hay muchas disciplinas y bueno, este año estamos anotando chicos de natación, que el año anterior no habíamos tenido inscriptos. Bueno, este año se va a hacer un plan de entrenamiento con un profesor, que lo va a entrenar una vez por semana y bueno, más allá también de lo que entrena con el profesor particular que tiene. Tenemos lo que es la etapa local, que se realiza en Maipú, donde hay más de un inscrito por disciplina, se hace la etapa municipal, después tenemos el regional y el interregional, que eso en las próximas reuniones ya se van poniendo los lugares, las sedes y las fechas de participación. Los que son cadetes y juveniles ya han tenido su participación en Juegos Bonaerenses, por ahí los más novitos son los menores, que tienen el primer año de competencia, pero bueno, es una linda experiencia que tienen durante el año. Es libre y gratuita, eso tiene que solamente el profesor que los tiene participando los anota, ellos arman los equipos o lo que es individual y bueno, participan en todo el torneo. Tercera edición de la Expo Miel Maipú, la exposición más importante de la Cuenca del Salado. Más de 100 expositores, ciclo de conferencias, ronda de negocios, espectáculos musicales, patio de comidas. 7 y 8 de mayo en el predio de La Rural, Expo Miel Maipú, potenciando la apicultura, pensando en el futuro. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. Ya comenzó nuestro plan de vacunación. Ahora empezamos por embarazadas y niños y niñas de 5, 6 y 11 años. Conocé más sobre el plan anual de vacunación gratuito en gba.gov.ar barra vacunación. Buenos Aires, provincia. La Secretaria de Cultura, Educación y Turismo, Marina Golé, nos cuenta de las actividades programadas para la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Estamos cumpliendo este año los 50 años de la Biblioteca Pública Juan José Elizondo. Esta biblioteca tan querida y tan arraigada en toda la comunidad. Una biblioteca que cuenta con 36.000 ejemplares, en la cual las bibliotecarias trabajan con tanta dedicación en la atención al público, en el requerimiento del público. Ya tienen todas las notas tomadas porque estamos próximos a lo que es la Feria Internacional del Libro. Y ahí es donde ellas van a comprar un montón de material para poder acrecentar toda esta cantidad de textos y ofertas que tiene la Biblioteca Pública Juan José Elizondo. Así que estamos ya pensando y planteando todo lo que va a ser esta ida a la Feria del Libro. Y en el marco de estos 50 años de la Biblioteca también, aparte de esta ida a la Feria del Libro y de todas las cuestiones que por ahí, paulatinamente, año a año, se llevan adelante desde la Biblioteca, se ha incorporado la presentación de autores, es decir, del autor al lector, una llegada de tener los diferentes referentes locales, zonales, y algunos por ahí tenemos con mucha alegría de compartir que vamos a tener la presencia de Viviana Rivero, que es muy leída, es decir, sus libros son muy requeridos en la Heroteca, o de Graciela Ramos. Así que, bueno, vamos a tener estas dos autoras en el mes de mayo, como así la visita de Mario Carnelia para este viernes, el viernes 22, a las 19 horas en el Teatro de la Sociedad Italiana. Mario viene un poco a traernos lo que es su experiencia personal y profesional como actor, como director, productor, porque trae el libro El Teatro y la Bestia, una obra premiada, y bueno, Mario fue premiado también por la Estrella del Mar, el Mar del Plata. También lo vamos a contar en el marco de todo este aniversario con la obra de teatro La Lección de Afrodita en el mes de junio, es decir, porque vamos a incorporar en todo este programa también obras de teatro, como va a ser la astuta de Griselda Gambaro, con la participación de Georgina Rey, es decir, que vamos a tener un lindo marco en todo este festejo del cincuentenario de la Heroteca. Realmente este lugar, como bien dije al inicio, que tanto nos gustan los maipuenses y que realmente contar con esto que lleva tantos años de trayectoria y de crecimiento, lo debemos cuidar y aprovechar. Así que en esta tirada del productor o del escritor al lector, los esperamos, queremos contar con la presencia de ustedes, porque realmente se produce un encuentro, un encuentro en el cual vemos allí a quien escribe el texto, y en este caso un texto hablando de teatro, de lo que es el texto teatral, el libro se llama El Teatro y la Bestia, y bueno, acá por ahí especialmente a todos los cursos, que en quinto año o en cuarto, en cuarto año o en quinto, ven la parte de curricular de teatro, es interesante que acompañados por sus docentes estén presentes en esta exposición que va a hacer Mario Carnelia en la ciudad de Maipú en el Teatro de la Sociedad Italiana. Así que bueno, seguimos también elaborando lo que es la Feria del Libro, para la Feria del Libro va a haber dos viajes, los cuales ya salieron en anuncio el día lunes y se completaron inmediatamente en la mañana, va a haber un viaje acompañando al personal nuestro de la biblioteca que va a estar allí durante los tres días, va a estar Norma y Andrea recorriendo y recolectando el material necesario para incrementar a nuestra biblioteca, así que el público va a acompañar el día viernes y también vamos a tener este año una alegría de poder estar con nuestros escritores maipuenses en el stand del Ministerio de Turismo. El stand del Mintur, fuimos invitados por el Ministerio de la Provincia de Turismo, por Tomás Meyer, que es el director de promoción, para la presentación de un libro, uno siempre tratando de sumar más, le pedí permiso para dos, y así que vamos a estar con la presentación del libro Los Caminos del Gaucho Fierro, a cargo del profesor Oscar Fantini, y vamos a estar el día sábado, eso va a ser el viernes, lo de Oscar Fantini a las 17 horas, en el stand del Mintur, y bueno, los estaremos acompañando ahí en esta presentación, y el día sábado vamos a contar con la presencia de Gabriela Sánchez, la doctora Gabriela Sánchez, con el libro compartido, es un libro que yo invito, está producido y realizado por el municipio de Guido, pero es más que interesante toda la temática que Gabriela Sánchez trata en este libro para nuestra región, es decir, Abarca, Maipú, Guido, es decir, toda la región, y me pareció muy interesante las dos propuestas para que se den desde el Ministerio de Turismo, porque se podía producir a una regionalización de lo que es el Camino del Gaucho Fierro, lo que fue la figura de Ramos Mejía, lo que fue el fuerte de Cáquel Huincú, es decir, todo este territorio históricamente como potencial turístico para un futuro. Nos pareció, bueno, más que interesante estar y responder a esta invitación con estas dos propuestas que están en nuestra región y en Maipú, así que lo conversamos también con María Marta Vargas, quien Gustosa, como directora de Cultura de Guido, también me comparte su libro, la producción que hace su comuna, para ser compartida con la comunidad de Maipú en lo que es el stand del Ministerio de Turismo. Gracias por ver el video. Policía Comunal del Partido de Maipú. 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos. Ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor, comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 02268 421 013 421 115. Policía Comunal del Partido de Maipú. Estamos cerca suyo. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del Partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.